Lavré más con Jesus Madre de las ALGS, vista desde Tailos. ¿Tampoco tenías ulti ahí tú, Atai? No, no, la ulti la usé para defenderte, güey, cuando se te fueron los tres encima. Es que al final de anillos se ocupa un guinio, güey. Que he pasado de verga ese güey, se pasó de riata, se pasó de riata.